¿Qué tal? Les saludo a sus amigos del Mariachi Moya. Un saludo muy especial a nuestros amigos del Mariachi Chapala de por allá de Sabinas, Coahuila, a su director Marco Gómez. Saludos muchachos. También a Pablo Gómez que es el representante de publicidad y trompeta. A Marco Zapata de violín, a Juan Lozano del guitarrón, a Esteban de la Vigüela, a David el de la guitarra. Pedro de la Cruz, de la trompeta también. Y Enrique Morus del Arpa. Un saludo para todos ellos allá en Sabinas, Sabinas, Coahuila. De parte de sus amigos del Mariachi Moya. Saludos a Dan.